hola sigo con el proyecto para publicar el segundo libro tenéis toda la información en el enlace que aparece abajo ya sabéis se trata de publicar mil libros consiguiendo la financiación previamente si queréis vuestro libro tenéis hasta el 29 de julio para conseguirlo dado que sólo se publicarán los que se financien vía verkami bueno vamos ya con la receta que es para hoy o mañana ya sabéis la coca de atún o de bonito muy típica sobre todo en alicante lo primero que hacemos es picar una tonelada de cebollas una vez picadas sartén al fuego chorrito de aceite de oliva y las añadimos salpimentamos y vamos a añadir un par de hojas de laurel removemos bien bajamos el fuego al mínimo cubrimos y vamos a dejar unos 40 minutos mientras hacemos la masa como veis en una cazuela ponemos el aceite un chupito de anís seco y el agua y lo ponemos al fuego hasta que rompa a hervir lo que estamos haciendo es una masa escaldada cuando rompe el hervor retiramos y añadimos la harina y un pellizco de sal y ahora se trata de formar la masa procurando que no salgan grumos una vez tenemos la masa lista cogemos algo menos de la mitad y la extendemos sobre una bandeja de horno cubierta de papel de horno bueno la cebolla ya está bien pochada descubrimos y subimos el fuego para que se evapore el agua que haya podido quedar para la tapa cogemos el resto de la masa y la extendemos con ayuda de un rodillo esta masa es muy delicada se rompe mucho pero tiene la ventaja que se puede reconstruir sin problemas y se suele pegar a la encimera con lo cual es bueno que con una espátula la despeguéis ahora la extendemos sobre la base de la coca añadimos el bonito desmenuzando lo con los dedos y ahora vamos a cubrir por último lo pintamos con huevo y lo metemos en el horno está precalentado a 200 grados con calor arriba y abajo y lo vamos a dejar 40 minutos pero solo con calor abajo y esto ya está bueno espero que os haya gustado un abrazo hasta luego hasta luego pues y y ¡Suscríbete!